Magón Barca fue un líder cartaginés que desempeñó un rol importante en la Segunda Guerra Púnica. Lideró las fuerzas de Cártago contra la República Romana en Iberia y las zonas del norte y el centro de Italia. Magón era el tercer hijo de Amílcar Barca y era hermano de Aníbal y Asdrúbal. Además, era cuñado de Asdrúbal el Hermoso. Su nombre era común en la élite cartaginesa y significaba enviado de Dios. Participó bajo las órdenes de su hermano Aníbal en la invasión a Italia. Se le menciona por primera vez en el momento del cruce del Po, cuando Magón tenía el mando de la caballería. Según Celio Antípatro, él y sus caballeros habrían cruzado el río nadando. Unos días más tarde, Aníbal le confió el mando de las tropas élites que, escondidas entre los arbustos a lo largo del río Trevia, debían atacar la retaguardia del ejército romano en el momento adecuado. Magón llevó a cabo la emboscada de manera magistral y su contribución fue fundamental para la victoria cartaginesa en la batalla de Trevia. Posteriormente, en la primavera del año 217 a.C., comandó la retaguardia del ejército cartaginés durante el peligroso cruce de los Apeninos y Marismas de Truria. En Canas, comandó el centro del ejército cartaginés con Aníbal. Después de la batalla, se le confió un contingente de tropas adecuado para completar la conquista de Sangnio. Luego, se trasladó al sur para subyugar también a Brucio. Tras obtener la sumisión de numerosas ciudades, desde allí se dirigió por Mar a Cártago para ser el primero en informar al Senado de los grandes avances logrados por Aníbal en el sur de Italia, incluidas las alianzas realizadas con los Brucios, los Ápulos, parte de los Lucanos y los Ágnitas. Capua, para ese entonces, también se había rendido al comandante supremo cartaginés. La noticia evidentemente tuvo un enorme efecto, hasta el punto que, a pesar de la oposición de Anón, el Senado decidió reclutar un poderoso ejército para enviarlo como refuerzo a Aníbal en Italia y así ayudarlo en su campaña. Los números aproximados de estas tropas eran 4.000 númidas y 40 elefantes, además de contratar 20.000 soldados de infantería. Justo cuando el nuevo ejército estaba listo para embarcar, llegaron desde Hispania noticias alarmantes sobre los avances romanos y las derrotas cartaginesas. Esta situación obligó al Senado a cambiar sus objetivos. Se ordenó a Magón que llevara a Hispania 12.000 infantes, 1.500 jinetes y 20 elefantes, además de 1.000 talentos en plata y 60 naves, para así coordinar una defensa de las posesiones cartaginesas junto con su hermano Asdrubal. Habiendo llegado a Hispania a finales del año 215, Magón, junto con su hermano, sitió sin éxito la ciudad de Iliturgi, que se había pasado al bando romano. Al año siguiente, sufrió un par de nuevas derrotas junto a su hermano en Munda, donde había logrado completar las filas de las tropas cartaginesas antes de la orden de su hermano Aníbal, que la había enviado a reclutar nuevas tropas. Posteriormente, Aníbal nuevamente solicitó su ayuda, pero el Senado cartaginés le asignó la tarea de llevar las tropas, no a Italia, sino a Hispania, donde los esipiones habían ganado cerca del río Ebro. Luego se reunió con su hermano, avanzando y ganando en numerosas batallas. En una de estas confrontaciones, Publio y su hermano Ceneo Cornelio Esipión cayeron en combate en el año 211. Los cartagineses no aprovecharon el éxito. Por este motivo, Publio Cornelio Esipión, el futuro africano, derrotó a Asdrubal Barca. Se desconocen las tareas de Magón y las relaciones entre los tres generales cartagineses. Pero Magón ciertamente estaba subordinado a Asdrubal, pero tenía amplia libertad e iniciativa. En cualquier caso, la división del ejército cartaginés en tres ejércitos separados y sin coordinación entre ellos, además de gran rivalidad y celo entre los generales, propició los fracasos de los años siguientes. Después de la desastrosa derrota de Baécula, Magón se reunió en consejo con Asdrubal Barca y Asdrubal Guiscón para establecer cómo continuar las operaciones militares. Mientras Asdrubal, con los restos de su ejército, marcharía hacia Italia para reunirse con Aníbal, a Magón se le encomendó la tarea de ir a Baleares a reclutar nuevas fuerzas. No se conocen otros hechos relativos a Magón durante el resto del año, mientras que en el año 207 operó en Saltiberia al frente principalmente de tropas locales, pero a las que luego se sumó el ejército de Anón, que acababa de llegar con tropas de origen africano. Sus fuerzas combinadas fueron, en cualquier caso, atacadas por Marco Junio Silano, legado de Sipión, quien las destruyó, tomando además como prisionero al propio Anón. Mientras que Magón, con unos miles de hombres, logró escapar hacia el sur y llegar junto con Asdrubal Guiscón. Magón se reunió con el ejército de Asdrubal Guiscón y fue derrotado en la batalla de Ilipa. Al quedar solo, intentó bloquear el avance romano hacia Bética. Tras perder también Cádiz, se retiraría a las Islas Baleares en el invierno del año 206. En el año 205, se dirigió a la ciudad de Génova, aliada de Roma, destruyéndola y llevándose el botín allí saqueado entre Sobona y Albenga. Tras embarcarse en la ciudad de Liguria para socorrer a su patria, amenazada por Publio Cornelio Escipión, murió en el barco a consecuencia de las heridas sufridas en una batalla perdida en Insubria contra los romanos. Según otra tradición, esta relatada por Cornelio Nepote, dice que Magón logró regresar a su tierra natal y participar en la batalla de Sama. Al final de la guerra, continuó su colaboración con Aníbal y logró permanecer en Cártago incluso después de la expulsión de su hermano de la ciudad. Y al estallar la guerra entre Antíoco III, el Grande y Roma, intentó forzar el apoyo cartaginés al reino Seleucida. Después de esto, también fue expulsado de Cártago y murió, poco después, en un naufragio o asesinado por sus esclavos. Esta versión, sin embargo, no recibe mucho crédito entre los historiadores, ya que se cree que Cornelio Nepote fue confundido con otro personaje del mismo nombre presente en Cártago durante esa época. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.